El licenciado Roberto Jorge Villana Licenciado en Relaciones Exteriores Así que debe ser el embajador de las bandas Un aplauso para Jorge Bueno, antes de darle el paso a Roberto Un breve comentario Quiero que teníamos No se asusten tampoco tanto Teníamos la cuota hasta junio La habíamos estipulado En 2.500 pesos Bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste Por dos meses Y bueno, después lo vamos a cobrar por dos meses ¿Cierto? Si las cosas podrían mantenerse Ojalá se mantengan No tengamos que ajustarla más o poquito La cuota va a pasar a costar 3.000 pesos Bueno, vamos a ir al valor tradicional del commodity Que tuvieron nuestros fundadores Que decían que eran dos cervezas Y bueno, y ahora la cerveza en el supermercado bajó Así que más o menos En 1.500 conseguimos una cerveza Dos cervezas, 3.000 pesos Nunca lo sacaron en leche Dos latitas Dos latitas Dice el presidente También no cambiamos El commodity Y sigue siendo la cerveza Bueno Sin más preámbulo Lo dejamos a Roberto Que les presente Lo de las bandas Que lo disfruten Y nos vemos después En el intervalo Y después en el sorteo Buenas tardes A todo este público Porque estamos parte de esta situación Tan importante Que hace como 10 o 12 años Que estamos nosotros acá En un tiempo de que El señor presidente Se acercó A nuestro stand En Monte Carlo Y nos dijo usted A partir de la próxima Van a ser permanentes Acá en Santa Fe Y acá está Saber ¿No? Un gran presidente Un gran directivo De esta asociación Y la verdad Que tengo que Estoy muy contento Con esta asociación Nosotros Que recorremos bastante Que participamos En la mayoría De los eventos De esta naturaleza De la muestra De las orquillas En todos los lugares Pero en realidad Es Y pónganse contentos Ustedes Porque es Una de las organizaciones De la orquilla Más importantes Y que sigue creciendo El resto de las asociaciones Uno ve que Se ha ido Se van para abajo No pueden subir La gente La gente no colabora Pero acá La armonía Que tienen ustedes Y uno lo ve En las exposiciones Que todos ayudan Todos están presentes Todos dan una mano Para que esto salga bien Y realmente Uno lo ve después En las otras exposiciones En la última exposición Que se hizo acá En este año En Reconquista He visto una banda acá Una banda No como esta Que estaban No sé por qué no fue Esta banda Sería el primer premio Pero Una banda De ustedes Que Está espectacular Y sobre todo Eso Vamos a hablar de banda ¿No es cierto? Y hablar de banda En este mundo Decimos El viaje al mundo De las bandas Y sigue Eso es realmente Lo que vamos Vamos a ver Para comprender bien Cómo tenemos que Cultivar una banda ¿No es cierto? Tenemos que hacer una historia Tenemos que remontar A su lugar Ver cómo se desarrolla Ver dónde se cultiva Y entonces Nosotros nos vamos a ver Qué va a ser más fácil Y vamos a entender bien Todo el proceso cultivo Porque a veces Este Cuando compramos una banda Generalmente En una exposición No hay tiempo De explicarle Con profundidad Cómo se cuida Uno le da un Le da Un consejo Este Para ver Que no se muera la banda Es decir Lo que menos queremos nosotros Que se le muera la banda A ustedes Al contrario Queremos Ver cómo hay Gente que acá Compró banda Y que Le dan Hasta dos veces al año Y eso es Tres veces Tres veces Tres veces al año Y la verdad Que eso Nos llena de alegría Porque Vemos que Estamos Por el camino Correcto Y este es un ejemplo Para todos Todos tenemos que aprender De lo que ellos Están haciendo Porque nosotros Cada uno Tenemos una forma De cultivar Y nos aferramos A eso Y Con el tiempo Si le buscamos La vuelta Y vemos Que una planta No solo una banda Una orquídea La hacemos florecer De determinada manera Seguramente La aplicamos En la mayoría De la orquídea Y En este caso Vamos a ver hoy Empezamos con la primera Vamos a desarrollar El tema De las bandas No siento La presentación Introducción al mundo De las orquídeas No Yo estoy Contando así Bueno, dale, gracias Experiencia De cultivar las bandas Y después Un agradecimiento Y una fin De la presentación Esto vamos a tener En dos bloques En el primero Vamos a hacer Una historia Un conocimiento De las especies De bandas Y después Vamos a pasar Un descanso Una charlita Íntima Pero un café Seguramente Y Al final La parte más jugosa Va a ser Todo lo que queremos saber Y lo que Realmente nos importa Lo cierto Que es Cómo Cultivar la banda Cómo prevenir Enfermedad de la banda Cómo fertilizar la banda Y cómo hacer Para que nos florezca una banda En línea general La gran mayoría de acá Son excelentes Seguramente Que me van a servir De ayuda Y van a ayudar Entre todos Para aprender más En el tema de la banda Porque en cada clase Uno se lleva Algunos conocimientos Que lo van aplicando Ahora pasamos Bueno Nosotros Inicialmente Estábamos en Iguazú Hasta el año Hasta el problema De la pandemia Después no pudimos Mantener Nuestro vivero Entonces Estamos solamente En Pacheco En la provincia De Buenos Aires Acá cerca De la Cintor 97 Hispanoamericana Por ahí cerca Tenemos el vivero Donde tenemos Nuestra especie Y donde tenemos También en nuestra En nuestro domicilio Tenemos un par de viveros Más chiquitos Pero como todo En la casa Lo cultivamos Nosotros también Cultivamos con ustedes Y vamos Lo que vamos a hacer nosotros Lo que voy a hacer yo Es transmitir Nuestra experiencia En el cultivo Como verán Yo soy igual que ustedes La que realmente Fue una cultivadora De muchos años De Swigli Que ella conoce mucho Igual que ustedes Participó en todos los cursos Y me introdujo Ella en este mundo Yo nada que ver Con el que está alado Le acompaña Le acompaña Es muy sencillo Cuando me jubilé Le dije Quiero comer un asado En mi quincho Le digo Pero sacámelo De las plantas ¿No? Cada uno Entonces teníamos Plantas Entonces llegó el momento Que dice Y si me ayudás Vendés No, no Vos sacálo Quedate con Tenés bandas repetidas Tenés Todo repetida Como el Generalmente Nosotros compramos Lo que sea Una 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 Orquídea Vamos poniendo De distintos tipos Y le juntamos A las vacas Con los perros Con los gatos Todos juntos Ahí le damos lo mismo Y seguramente A veces No, no corresponde Hacerno Bueno Como consecuencia De ello El quincho Siguen con más bandas Y con más plantas Y no siguen No hago más asado De parrillo Lo compro hecho Y sí Seguramente le ocurre Esto a algunos De los que están acá Pero es así Sigamos un poquito Bueno Esto es El vivero La parte superior Era lo que estaba En Iguazú Y la parte inferior Ya estamos En el video Acá De 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 Pacheco Seguimos Este Bueno Ahí están Todas Las plantas Podemos observar Este La parte superior Algunos Algunas plantas Antivas Este Vamos siguiendo Bueno Entonces Este Hoy por hoy El mundo de las bandas Tenemos que hablar No podemos hablar más De género banda No es cierto Porque se ha ampliado Los que saben Y los que conocen Todo esto Han hecho Modificaciones Todos los años Contramos con una Modificación nueva Ahora hablamos De género De banda Y Y bandasia Mejor dicho Y que Este Entran Un montón De plantas Que antes No eran banda Richostile Aedide Aranda Todos Todos los Bibrios que hay por ahí No sé Tangraecum Todo lo han puesto En una sola Bolsa Y eso Cuando van A los jugamientos Por ahí Una banda Este Una banda Como esta Que yo tengo acá Enfrente Tan bonita Compite con una Palenostri Con un Tangraecum Y Pareciera que no Cuando es Esta familia Tan grande De bandasia Se amplió mucho Y no Pierde un poquito La esencia En el fondo De lo que uno Quiere ver Lo que uno Siempre Nos conocimos Los más viejos De banda Y eran todas Las bandas Y todos Los acosentos Las acosendas Y todos Los vídeos Que había De esa familia En eso Nos manejábamos Este Alguien dice Que Corresponde A la familia Bandoideae La tribu Andamá Todas estas cosas Que son Técnicos Esqueléticos Que es para Conocer Nada más Y dentro De las De las Principales Especies Tenemos Anderiana De adicionadas En la Seguridad Etcétera Etcétera Que vamos Viviendo En el Desarrollo Haciendo Un poco De historia Para ver De donde Viene la banda A ver Podemos Pasar Bueno Ahí tenemos El mapa Mundi Y ahí Tenemos En rojo En la zona De Asia Parte De Oceanía Y entre El océano Índico Están Los archipiélagos Las islas Pasamos al otro Ya tenemos ahí En concreto El lugar De nacimiento De toda La mayoría De las bandas Son Una zona Muy de clima Tropical Netamente Como todos sabemos Ahí está Tailandia No podemos ver A Tailandia Podemos ver Un poquito Ahí está Muy bien Ahí está Tailandia Camboya No se menciona Camboya Porque Es China Por ahí Cochimín Y todas esas cosas Pero es parte De todos Tienen las mismas Las mismas bandas En esa zona Son Una zona Muy cálida No es cierto De clima Tropical Tropical Clima tropical Mucha humedad Mucha humedad 80 90 Y a veces 100% En sectores Es decir Primer indicio Primer Primer indicio No, no, no Está bien Primer indicio Es que Para ver Es esa zona Mucha lluvia Tailandia Tailandia Por excelencia Uno de los mayores Productores De bandas Bandasias Las bandas Para nosotros Es una planta Y Lubara floral Para los grandes Para los grandes Productores De bandas En Tailandia Son flores De corte Es el comercio Mayor De orquídeas En el mundo La venta De flores De corte O sea Como Vemos esta planta Como Esta banda Esta banda Ellos cortan Las flores Lo empacan Y lo venden Es decir Que De por sí El desarrollo Es fundamental Es la mayor Así como Escuchen Es el mayor Peso genético Que hace Tailandia Con las bandas Exporta A todo Europa En Europa Ya no usan Tanto la banda Como nosotros Que la usamos Para que no den La floración Ellos compran Las flores de corte Y claro Esa otra cosa Entonces nosotros Estamos Pendientes De como cuidamos Y como lo hacemos Florecer Seguramente Es más económico Para ellos Comprar Tres varas Flores de corte De una banda Y saben Que van a tener Aproximadamente Entre un mes Y medio Dos O tres meses De flor En un recipiente Con agua Donde van las varas Florales Que nosotros Vamos a ir señalando Ahí vamos a ver Todo el desarrollo De esa planta Y no se toma El trabajo De ocupar Lugar con una planta De banda Entonces El proceso En esos lugares De producción De Tailandia Y toda la zona También la China Lo tiene También Indonesia Lo tiene También la Filipina Tiene En ese En ese En ese Que vemos Nosotros Nosotros Acá Es Una zona Es una zona Es una zona Muy húmeda Y es ahí Donde podemos Podemos observar No es cierto Que el clima Es diferente Entonces En toda esa zona Que estamos viendo ahí Este Son lugares De Donde encontramos Las bandas No es cierto Especies Y después Tenemos allá En la zona La India Hay dos lugares Que quiero Buscar La zona De la India No es cierto Ahí tenemos La cordillera Himalaya Que tiene Una de las alturas Más grandes Del mundo No es cierto Entonces Una altura Grande Creo que Diez mil O ocho mil Nueve mil Y pico Diez mil No recuerdo bien La altura Sobre el nivel Del mar Es la zona De la India Es una franja Que va hasta China No es cierto Es una franja Y en esa franja Está como si fuera La cordillera Lo grande de acá Es la cordillera Limaraya En la base De la cordillera De Limaraya Que está Entre los 800 y 900 metros Sobre el nivel del mar Ahí vamos a tener Una sorpresa Para conocer Nosotros Ahí nace una banda A ver Seguimos Un poquito Este es La El Podemos observar El tipo de vegetación Que tenemos ¿Cuál es la vegetación? Vamos animando Porque esto nos va a ampliar Para ver Cómo cuidamos bien Nuestra franja Hay mucha humedad El color verdoso Me da La sensación De que hay La humedad Es amplia Mucha Iluminación ¿No? Este El agua Como vemos ahí El agua está Verdosa Es decir Que En la parte de la naturaleza Donde están Donde nacen Las especies Vamos a tener Una floración Espectacular Seguimos Acá vemos Podemos ver Tienen árboles ¿No es cierto? Hasta Hasta 40 50 metros Y nosotros Vemos en ese En esos En esos árboles Que están Hay color blanco Está inmumo Es decir Quiere decir Que es Húmedo ¿No? Hay húmedo Esa humedad Esa zona Y tenemos ahí Una parte blanca Que se confunde Con el cielo Que son rocidos Que van bañando Permanentemente La zona ¿No? Perfecto Seguimos en el otro Y acá Este Dos Dos personas De la AOS Visitando Este Una zona De Tailandia Para ver Este Las plantaciones Y a investigar Porque siempre Como orquidióstico Vamos mirando Abajo y arriba Si no hay Algo que se cayó De arriba Porque todo Lo que no sabe mucho Mira por arriba Donde está la orquidia Pero realmente Si queremos buscar algo Tenemos que ir mirando Por abajo Por ahí Donde se encuentra Seguimos Bueno Acá está Un primer dato En 1630 Es un monje Alvin Semedo En la China Habla en su escrito Que él meditaba Y veía Una flor Una flor En la zona Donde Alrededor de 900 mil metros Sobre el millón De bar Caminaba Y decía Me acompaña Y veo Siempre Todos los días Una flor De color Verdoz De color azul Blanca ¿No es cierto? Es la primera vez Que se menciona No menciona Específicamente Como una orquidia Pero es ahí En ese En ese lugar Se describe La primera especie Que observan Que es la banda Cerulea La famosa Banda Cerulea Y eso Tengan en cuenta Eso Nacen A la altura De la Himalaya No Sobre el nivel De mar A 10 mil metros Pero entre 800 y 1200 metros Ahí Ella me hacer ahí Entonces ¿Qué tenemos? La temperatura ¿Cómo es ahí? Más fría ¿No? Entonces No necesita Mucho calor Sí Pero no tanto O sea Que tiene genéticamente Una planta Que se adapta Perfectamente Seguramente A nuestras necesidades Un día como hoy Que está frío Cuando un día está frío ¿Qué dice? ¿Quién se porta mal El frío? Las bandas Ceruleas O Las bandas Como la Sanderiana Que tiene Nos da todo ese color Roja No sé De degradé Y todos los híbridos Que usaron Que se usan Entonces Siempre he escuchado Y siempre Lo transmite Y siempre transmitimos nosotros Comprate una banda azul Que te va a aguantar Soparte mejor el frío Todas esas cosas Lógicamente Que Hoy por hoy La cantidad de híbridos Que hay Es impresionante Hacen que Todo lo que tenga Cerulea O sea azul Tenga En su genética A la banda cerulea ¿Cuántas especies tenemos? Aproximadamente hay 80 especies Detectadas O Denunciadas Para 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 su inscripción ¿No? En este grupo de 80 especies La verdad que Es importante Es muy importante Y vamos viviendo Y siguiendo Siguiendo nosotros Con el tema ¿Cuándo floreció La primera Banda en Europa? En Europa Nosotros tenemos que tener en cuenta Acá Una información Que siempre hacemos Todo En toda charla Que hubo Así como Había Había la guerra del oro En su momento Había La guerra de las orquídeas Hicieron desastres Las grandes expediciones Que Que estaban radicadas Incluso Cuando vemos Una Una El nombre de una planta Siempre hay nombres De personas Que 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 No son del lugar Este Como Palenopsi Roscheridiano Banda Roscheridiano Es decir Era Eran banqueros Eran gente De mucho dinero Que tenía expediciones Por todo el mundo Y en América También Tenemos Acá En América Tenemos El tema De Bolivia Y Perú ¿No es cierto? Que Tienen Esas plantas Que pusieron el nombre De ellos Y entonces Esas expediciones Pero realmente En este Fueron Lo que Localizaron Porque se dedicaba Exclusivamente Porque el ciudadano Del lugar Observaba Las especies De bandas Y lo observaba Y lo tenía Como Una cuestión De la naturaleza Nada más Bueno En toda En toda Esta situación Desde 1800 Este 1780 Hasta casi 1900 Ellos Hacían Todas Esas expediciones Con el objeto Después de venderlo En el mercado Europeo Y a su vez Hacer grandes reuniones Y presentar Su planta Que le ha florecido Y que le han traído Acuérdense En ese momento No había No había Mucho conocimiento De cómo cuidarlo Pero sí Los viveros Eran fríos Y pero Le floreció Una 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 especie No sé En el año 1817 Todas Estas bandas Son Aéreas Epífita Y litófila Son Monopoidales Es decir Que tienen un centro Nada más Y de ahí Salen Sus hojas ¿No? Tenemos este centro Y de ahí Salen sus hojas Gracias Eso Nos va a dar ¿No es cierto? Que No tienen No tienen Este Seudobulbos No tienen Seudobulbos Y ya sabemos Si ustedes Que conocen Chorquí No tienen Cómo Retener Alimentos Agua y alimentos Porque no tienen Seudobulbos Esto Eso le permite Eso no va a obligar A hacer otras cosas Porque Acá tenemos Una planta De auxilia ¿No? Que tiene Seudobulbos Esto seudobulbos Ella guarda El agua Los nutrientes Que necesitan Etcétera Etcétera Es decir Que esta agua Este El cuidado Que le tengo Que hacer A este Es menor Que le tengo Que hacer A una banda Porque la banda No tiene Seudobulbos Tiene sus raíces Y por sus raíces Ella se nutre Tiene un velamen Que cubre La raíz En ese velamen Cuando regamos Ella chupa Con el agua O el fertilizante Que le damos Y eso le hace El desarrollo De la banda En sí Es decir Que si le cortamos El suministro De agua Y le cortamos El suministro De fertilizante Seguramente No va a andar bien Porque no tiene La capacidad De retener Es decir Ya sabemos Que no tiene Seudobulbos Que no me retienen Los fertilizantes Que le tiro Sino Para el momento Como así también El agua El agua El fertilizante El viento Que tiene que tener Ella necesita Tener siempre Un poco de viento Y si tenemos Un vivero cerrado Tenemos que tener Un ventilador O bien Un humificador Que sería buenísimo Ahora creo que No se ve más Lo grande Humificador Que te cambiaba El clima Del vivero Son monopoidares Ya dijimos ¿No es cierto? Puede tener Hasta 3 metros de altura El desarrollo Total de una banda Puede llegar Solo La parte De planta 3 metros Y la parte de raíces Puede llegar a tener Un metro y medio Alguien Que paseó Por Miami Puede haber visto La cantidad De bandas que hay Y crecen Como un árbol Porque se van Desarrollando Uno al lado Del otro Y no lo cortan Porque está Cerca a un árbol Y lo dejan Le dejan crecer Y por supuesto Cuando florece Cuando más Plantas nuevas Tenga Y más Desarrollen Más floración Y de tener Son inmensas Bueno Podemos hablar Dice ¿Cuándo crecen? Entre 300 Y 1800 metros Sobre el nivel Al mar Sí Genéticamente Serán esa parte Esas plantas Temperatura Dice Entre 10 y 35 grados La mínima 10 La máxima 35 grados Acá hoy tenemos La mínima 7, 8 Y la máxima de hoy 10, 12 ¿No? 15 Bueno Es decir Que lo No No cierra La temperatura Pero Esto no es siempre Acá tenemos Por ahí tenemos 30% Con humedad Y 50 grados Es decir Todas esas cosas Tenemos que tener en cuenta Cuando Vamos a tener El lugar Para plantar De todas maneras Acá hay lugares Hermosos Que tienen humedad O si no tienen que Comprarse un lote En Callastá Que ahí Ahí florecen Todas las bandas Y todas las cosas Que hay En la casa de Jorge Vamos Claro Lógicamente Vamos todos A la próxima clase Vamos a Callastá Pasamos el día Hablamos todo Comemos Por supuesto Nos invita Jorge Vamos todos Hacemos el asado Acá vamos los vineres Hablamos lo que quieran No Ese es para ver Cómo uno puede En la risa Para ver Cómo lo podemos adaptar Es decir El absurdo Es para después Ponernos Realmente En lo que podemos Nosotros hacerlo La humedad Y en esa zona Dijimos Entre 60 y 80 Nosotros Con acá Que tengamos 50, 60 35, 40 De eso En lo que no baje O si no De alguna manera Tenemos que ¿No es cierto? Hacer algo En nuestro vivero O donde tenemos Las plantas Para que tenga Un poquito más humedad Lógicamente Que si no tenemos Los parámetros La planta No se va a morir Si tiene frío Mucha temperatura Debajo De los 8 10 grados 10 grados Que tenga un mes Y bueno La planta Se va a bancar No se va a morir Pero ¿Qué va a pasar? No me va a florecer Es decir Cuando dice Tengo una planta Que hace 25 años Que lo tengo No me florece Hay una señora Que no era planta Yo no lo podía creer 25 años Y tiene 25 años La planta No florece Y este Bueno Pero eso Son extremos Que uno Que genera todo esto A lo mejor Después lo vamos a señalar En su momento A ver ¿Cómo Lo podemos ayudar A que esa planta Pegue Un Un desarrollo? Hablamos de las raíces Que hasta Pueden dar hasta Un metro y medio Es decir Acuérdense El secreto de las bandas Es el desarrollo De las raíces Esa banda de Jorge Tiene unas raíces Espectaculares Lógicamente Tiene que florecer Dos o tres veces al año Primera vez en siete años Primera vez en siete años Está bien Pero es la primera vez Después de esto Seguramente Que la floración Va a ser Más 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 continua Hablé con el Pongula y Sí Sí Creo que sí Que va a ser una donación Porque le molesta Me parece La planta No le está La verdad que está Sí Bueno Y eso es otro tema No sé Las bandas De por sí No son Fáciles de florecer Antes hablamos Que una banda Me daba una floración Entre los siete Diez Quince años Y era así Porque no había forma Es decir Genéticamente El desarrollo Daba para que una banda Estuviera hasta quince años Sin florecer Crecía Crecía Y después Con el tiempo Le daba la floración Y una vez que empezaba A florecer Florecía constantemente Hoy por hoy La genética Ha hecho un trabajo Extraordinario Tenemos bandas Que florecen A los tres Cuatro años Ya Desde la planta chica Empiezan a florecer ¿Dónde está? Acá está Esta es una bandasa Una Richostili Blue Fíjense ustedes La cantidad de flores Que tuvo esta planta Este debe tener Cinco años Esta planta Que se está desarrollando Muy buenas raíces Y la cantidad de flores Que tiene Cuando estaba en flor Era extraordinaria Que tapaba la planta Uno veía La flor Y las raíces Es decir Que El ser humano Ha modificado Tantas cosas Y en esto Y en todos los vídeos Que lo vamos a ver La aceleración En la floración Es tremenda Entonces ya no tenemos Plantas Que nos florecen No tardan tanto tiempo A florecer Lógicamente Que si vamos A una A una especie Lógicamente Que esto La especie No cambió Pero todos Los Los híbridos Que nacen En todo esto El desarrollo Es espectacular Hay plantines Chicos de banda Con flor Lógicamente Que lo estremos O vamos Vamos Pero la flor Va creciendo En la medida Que las flores Son chicas No son grandes Esta Tierra Su vara Floral así Y está Con ese color Azul Con el azul Intenso En su centro Pero Unas Unas vagas Florales Importantes Vamos Cambiando un poquito Bueno En la familia De Las bandasias Ahora Incluyen Alagrides Aeransis Aerantes Por Aramis Angraecum Ascocentrum El Ascocentrum También Es Una bandasia ¿No es cierto? Del Ascocentrum Nace un montón De híbridos Nace un montón De híbridos Porque el Ascocentrum Tiene unos colores Espectaculares Ya vamos a ver Los colores Que vamos teniendo La Neofinieta Falcata Y hay otras Las Palenopsis Cuando hablamos de las Palenopsis Hablamos de la especie De Palenopsis No La híbrida No lo podemos localizar En este Son híbridas Son este Ya Para consumo No son para Este Después tenemos La Redentera Y la Rincho Todo esto conforma El mundo De las bandasia Actualmente Una variedad Muy amplia Una cantidad De 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 híbridos Que ronda Según lo inscrito En la América Orchid Soci del Alrededor de Veinticinco mil Híbridos de bandasia Y tenemos Ochenta especies Veinticinco mil Híbridos Ya son híbridos De híbridos Contra híbridos Hoy Uno ve Y la verdad Que No Para ahí no nos ubicamos Porque decía Gricho Carleya Leuca Todas las cosas Así No A mí decime Vanga Decime Ascocenda Ya La Ascocenda Ya me molesta Porque es El cruzamiento De Ascocentro Con Vanga Pero ¿Qué tenía eso? Que la flor De la De Ascocentro Es pequeña La banda es grande Entonces me sale Una intermedia Pero Un colorido Espectacular Pero con el tiempo Todos los híbridos Y las cosentas Fueron creciendo Y las bandas Como esta Que deben tener Un diámetro De 10 centímetros Esta es la típica Banda Banda Lo que hablamos ¿No? Los otros ya tienen Cuando uno ve La flor un poquito Más chica Ya tiene un cruzamiento Con Ascocentum Y bueno Pero de todas maneras Son importantes Sigamos ¿Cómo son las hojas? Ya lo vimos Tenemos La vanga Tere Por ejemplo Que tiene Las raíces O las hojas ¿No es cierto? Como un lápiz Un poquito cilíndrica Para un lado Para otro Se crece Él debe ser Una de las más fáciles En algunos lugares En Estados Unidos Usted ve Uno ve ahí Por ahí Que lo tienen En En grandes cantidades Y florecen Uno al lado Otro Muy lindo Muy vistoso Después tenemos Ancha Aplanada Y ahora Hay un híbrido nuevo Que sacaron Que Perdón Voy a dar la luz Que si usted ven Toca un poquito La hoja Una hoja Este No asintada Si no pareciera Que Este Y tiene más Sí Este Es muy linda Y es un híbrido nuevo Que va Esto Esto Sí La planta La planta de por sí Y por las raíces Que van a Cuando llega a tener Aquella raíz El grano ¿Cierto? Va a superar Por la belleza Que tiene El contexto Que va a tener Una banda Porque en realidad Las bandas son lindas Así como están Esas con raíces aéreas Porque ahí está La belleza La raíz A ver Vamos a traer acá Si vemos todo Porque Cualquier cosa Le decimos a Jorge Que lo vendimos A la banda Bueno Si se rompe Vamos a rifar La flor Pero bueno No la planta No la vamos a tocar Fíjense si no es Una belleza total Una banda Me imagino Me imagino que Cuando te floreció No pudiera No te levantaba Todos los días Estabas pensando En tu banda Y si Porque la sorpresa Que le da A una persona Que está cultivando Una banda Está esperando El momento Venga la vara floral Vino la vara floral Tengo que esperar Que no me aborte La vara floral Tengo que Por ahí Rezar Para que no le agarre Un resfrío Y ahora Lo tenés Así Esto Realmente Es una banda De primer premio Lástima Que lo mandaste A la reconquista Porque Hablé De 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 un cultivador De acá Que mandó Una banda Que estuvo Espectacular Y ella dice Que no le da Bolilla a la planta Y que Se enojó Con la planta Pero le trajo Un premio Pero estaba muy linda Estaba para dar Primer premio Pero a veces Liliana Liliana Sí ¿No? Está linda No, no, no Yo dije Yo dije Que esa banda Estaba para Con un primer premio Porque estaba Una belleza Lo ganó Otra Pero viste Como son A veces Los curados Pero ahora sí Eso no lo podemos Solucionar Sigamos un poquito Hablamos de la banda Tere Nosotros La banda Tere Es también Originaria Filipina A su vez Nosotros La banda Tere Tiene La hoja Alargada Estesa Dijimos En forma Así que Parece un lápiz Tenemos la banda Tere Propiamente dicha Y la banda Hawkeriana Que vamos a ver Ahora cómo son Las bandas Y realmente De esta banda Un níbrido Va a ser Un níbrido Que va a ser Fue declarado En 1915 Como flor nacional De Singapur Donde hay Una variedad De bandas Lo eligen A la banda Tere Que seguramente Nosotros le decimos Banda Tere Sí, viste Es linda Pero Tampoco No, no, no Bueno Sigamos Dijimos que hay Aproximadamente 80 especies De bandas Vamos a mencionar Algunas No las 80 Porque La que más Por ahí Nosotros Alguna vez Lo vimos La alpina La arbutonatiana La arcuata La benzoani La bicolor La bicolor Eso Ya lo vimos Tenemos La vidupensis La brunea También esa Lo tenemos Seguramente Ya has visto La cerulia Que hablamos La banda cerulia La concolor La banda cristata La banda denisoniana Otra banda Que se utiliza Mucho Para los híbridos Los híbridos De color amarillo Que ahí vemos Algunas plantas De color naranja Se usa A la denisoniana Como parte De la hidrogación Y es muy linda Aparte Este Es un color amarillo Después lo vamos a ver Y tiene aroma Hay algunas bandas Que tienen aroma Generalmente Son pocas Pero hay El insignia La lame lata Leus cotete Limbata Lindeni Luzónica Esa seguramente Lo vimos La peterciana La púmila La roedlingiana Javieriae Filipinenses Sanderiana Sanderiana y Filipinenses Dos cosas Muy bellas La sumatrana La teserata La astestasia La astestasia La tricolor Esa es una banda Espectacular La dipani Y la vinti De todas estas Estas bandas Especies La única Que sobresale En el color De la De la banda O de su flor Y el desarrollo De su flor El flor grande Es la sanderiana La sanderiana Se utiliza En el 80% De los híbridos Y los 80% De los híbridos Que vemos Nosotros En cualquier lado Que vamos Vemos Una exposición Una plantación De unos colores Así Siempre tiene sanderiana Y aparte Que en ese híbrido Van a ser La flor grande Podemos utilizar Sanderiana Con otra cosa Pero la flor grande Me va a dar Ese resultado Y el resto Son de flores chicas ¿No? Pero Con el tiempo Y al aparecer La banda Como la banda Que tiene acá Esta que vamos A rifar Hasta el final La de flor grande Son las que gustan La de flor chica Ya la especie Lo miran Es muy linda En una producción Uno ve Una especie De flor chica Bien desarrollada Muy bonita Y seguramente No va a poder Con la belleza Que da esa planta Pero en el fondo Es una especie ¿Vamos siguiendo? Bueno Esta es la banda Cerulea Es Esa que hablamos Que el monje hablaba Hablaba de esta banda Fue Fue declarada O fue Inscrita En el año 1847 Dijimos 1600 y pico Vio el monje Que pasaba Por la zona De Asamés En una localidad Haciendo su paseo Estritual Encontró esta planta Es muy resistente Y De muy fácil cultivo La resistencia De muy fácil cultivo Hace que sea Esta lleva Entre el 15 y el 20% De los híbridos Todos los híbridos azules Siempre llevan Una banda cerulea ¿Vamos pasando? Y acá tenemos La guante Sanderiana En 1914 En Filipina Lo han localizado Y la han inscrito Es una belleza Espectacular Lógicamente hoy Esta Sanderiana Con otros híbridos Hay híbridos Que le han superado En belleza ¿No? Porque Este Pero De esta Nacen Todos los híbridos La mayoría Sigamos Esta también La banda de rey Es una especie Y fue Inscrita en 1886 Como vemos Y vemos La gente que Trabajó en esto Son siempre lo mismo Son siempre Buscadores De orquídea Que anduvieron Y Veían Y inscribían Para el nombre De la gente Que trabajaba Seguimos La banda lusónica Este Fue Descubierta Inscrita En 1915 O sea Ya Pero vemos El desarrollo De la planta Les decía Que las flores Son chicas Pero tiene Una particularidad Que tienen Muchas flores En cada Vara floral Seguimos La banda tricolor Esto fue Inscrita en 1849 Acá Tenemos mucho Con Mucha gente Que tiene La tricolor Porque dentro Es fácil De cultivo Hay que cuidarle Nada más De No Toma mucho frío Un frío Como hoy Seguramente No lo va a matar Pero Esto vamos a tener La consecuencia Lo vamos a tener Después En el periodo De floración Se van a prolongar Más Esto también Se utiliza Para hacer La tricolor Se utiliza Para hacer Muchos Seguimos Bueno Esta es La banda Adicionada Variedad Hebraica Hay como Dos Tres Bandas Adicionadas De este tipo Este fue Inscrito En 1869 Pasamos A la otra Y esta Esta es La banda De inicio De la cura Este color Naranja Que nos Refleja Y que lo usan Mucho Para el vídeo También Que tiene Un desarrollo Muy especial Seguimos La lama En lata Otra banda También Especie De que año Hablamos 1938 Vamos siguiendo La merili 1932 Es un bono Amarronado Las flores Que podemos ver Que son muy bonitas Que tienen Entre Tiran Floración Entre 8 y 9 flores Por Cada vara floral Seguimos Este La bandosi Gigantea Este también Es una especie Así Bandosi Gigantea Es muy linda La planta Hay plantas Eso hay Esa especie Hay Lógicamente Que hay una De las bandas Más caras Que hay La bandosi Gigantea No sé si Vieron Nosotros Trajimos En una exposición Una bandasia Hace dos años Una bandasia Gigantea En flor Estaba muy linda Muy linda La banda Y aparte Las flores Son Uno lo toca Y son Bastante Y gruesas Y Tienen un poquito De De perfume A Esta vainilla Seguimos Bueno Una banda Tricolor Que lo estamos Viendo Uno más La Tese lata También Si observamos El color Marrón Con el verdoso Con el centro Con un color Más oscuro Que da una belleza Pareciera Que fuera un pajarito La parte que está Por arriba Es espectacular Seguimos Bueno Y ahí tenemos La banda Tere La banda Tere Que por ahí Nosotros Como se da Tan fácil No le damos Importancia Pero ¿Cómo? El cultivo Es fácil Sí Porque No requiere Mucho Mucho Cuidado Si lo colocan En un sector Que le dé sol Directamente Que le dé sol ¿No? No hay problema Con la banda Tere Se desarrolla Plenamente Si le damos Sombra No florece Seguimos Bueno También Se denomina Papilenante Tere ¿No es cierto? En 1915 Fue Terta ¿No es cierto? Seguimos Ahí podemos ver Pasar por un poquito Ahí podemos ver La parte cilíndrica De 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 ¿No es cierto? Y es Un montón De En un montón De 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 Que a veces Uno tiene Una varita de esas Para la venta Porque en realidad Cuando uno Lo planta En 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 Su vivero O En lugar donde lo Quiere poner Ella va creciendo Este Y cuando va creciendo Va produciendo Más hijos Y en el mismo lugar Donde está ¿No es cierto? Con eso se hace Este Como si fuera un Dislutín En Una gran Panta Seguimos Seguimos Con la Primera Es la misma En 1915 Que fue descubierta Seguimos Esta es una banda Tere Alba O sea La banda Tere Propiamente dicha Pero Alba Esta también Como vemos Está En un árbol Y está Tomó Todas las raíces Y está Sujeta a ese árbol Se abre Por supuesto No lo van a mirar Porque Estas Merezas Se pierden Seguimos Bueno Y acá Esta es la banda La Miss Agnes Esta es una bióloga Que hizo Este híbrido Y le pusieron Miss Agnes A este híbrido De banda Tere Y fue en 1893 Que se hizo Esta plancha Y Fue declarado Flor Nacional De Singapur En 1915 Después Hicieron una competencia Entre Y Singapur Lo tenemos Ahí en la zona ¿No es cierto? También Donde hay muchas Especies Y me llamó La atención Y a ustedes También Le van a llamar La atención Que Fue Una banda Tere Es una banda Tere La Flor Nacional De una ¿Le dicen banda Joaquina? Ah es así Joaquín Joaquín Esa mujer Que hizo Banda Joaquina Yo compré una Y me la vendieron Como banda Joaquina También Era de un cruzamiento Es el cruzamiento Sí Bueno Seguimos Bueno Ahora empezamos Para ver Algunas Otras Banda Gracias Y este es el Acocentruminiato Que es Algo fantástico Es De fase Intuitivo Y El desarrollo De la planta No sé Pero con el tiempo Debe ser una planta No es tan grande Es una planta chica ¿No? A ver como Algo como esto Esto es demasiado grande Me parece Pero Se me encanta esto Y tiene Y tiene ese color Típico De 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 la banda ¿No es cierto? El miniato ¿Puedo pagar un poquito? Gracias Si nosotros vemos Ese color naranja Oscuro Y es Uno de la De los acocentros Que más se utiliza Para hacer híbrido Porque este me va a dar El color De Al Al híbrido Que quieran hacer O que hacen Los que saben Este Y lo utiliza Se utiliza mucho Esta planta Seguimos juntos El curvy Que es también Un acocentro Ahí nosotros Dijimos Un acocentro Con una banda Nos da ¿Qué nos da? Un acocentro Muy bien Nos da un acocentro Entonces todo Inicialmente Los híbridos Son los híbridos Con banda Y acocentro ¿Para qué? Para que tenga Más flores Y banda Porque generalmente Las bandas Estas tienen Como 8 flores No, 8 o 10 flores Generalmente Las flores de banda Tienen 4 o 5 El acocentro Lo que me da En ese cruce Que me da Más cantidad De balas florales Y me da Más color Seguimos Bueno Acá tenemos El acocentro Garagi ¿No es cierto? Está en fita En 1992 Abajo El acocentro Apulación Variedad Alba O sea que es clave Después tenemos El acocentro Apulación El tipo ¿No es cierto? Que es el que está abajo El color rosa El acocentro Curvifolo Y esto Son todos Especies Ahí tenemos La fecha Precisamente Que cada uno Reescripta 1992 El Garagi El Apulación En 1913 El Curvifolo En 1913 Y esto Como vemos Los colores De la naturaleza Están Presentes En todas Estas flores ¿No? ¿Seguimos? Bueno Y acá Tenemos Las cosendas Lo que nace De la banda De los acocentros Y las cosendas Si bien las flores Son más chicas Ya vemos La presencia En cada híbrido De los acocentros Y de la banda Que uno ¿No es cierto? Entonces Vemos Esa resulta Las cosendas Original Mi casa Las cosendas Dice Vicenteal Por las cosendas Por tal Son Los híbridos Cuando comenzaron A hacer Los híbridos Ya eran híbridos Con híbridos Con híbridos Buscando Y la cantidad De híbridos Que hacen Porque No todos Los híbridos Salen como Queremos O como Quiere la persona Entonces Se inscriben Solamente Las que son Bonitas El resto Se pierden ¿No es cierto? Porque El trabajo genético No es fácil Porque Cuando hace Supuestamente Un híbrido Uno supone Que Lo que yo Hice en el híbrido Me va a salir Un color Amarillo Oscuro Que esto Que aquello Por ahí sale cualquier cosa De eso hay muchos Que no Se inscriben No existen Seguimos Las cosendas Yo diría Tiene ahí Una cosenda Casa En Deling Por la cosenda Ya son Híbridos Con híbridos Las cosendas Jin Shun Sam ¿No es cierto? Que también Es Curvy Fallon Por Ya empezamos Por Roy Ya empezamos Los híbridos En 1965 Seguimos Y ahí tenemos Otra vez Más cosendas No es cierto Con más colores Y siempre presente Todas las cosendas Con las bandas Entonces las bandas No son flores Las cosendas No son de flores grandes Pero tienen muchas flores Las plantas Son floristas ¿Lo seguimos? Bueno Acá tenemos La banda Sansai Ahí dice Banda Cripsom Glory Por Cerulia O sea La típica La cerulia La gente Aparte son bonitas Las azules ¿No? Las líneas que están Azules Abajo La banda Fush Club Robert Este es un americano Robert Todos los que son Robert De língua Americanos Trabajaron mucho En esto Trabajan mucho En banda En híbrido De banda Todo lo que dice Es una Robert De língua O una Robert Esas son Las plantas De la americana Cada uno Tiene Es decir Cada Cada productor Le pone el nombre Y de ahí En esa producción Que él hace Va a haber Todo tipo La banda Fush De língua También ¿No es cierto? Son Fush Robert Gordon Dillon Por Kacen De língua Seguramente Gordon Dillon Seguramente No recuerdo ¿Cuál es? ¿Por qué? Gordon Dillon ¿No? ¿Tiene? ¿Black? Sí Es un libro Muy lindo La banda Dissac También Es muy linda Seguimos Linda Esta Supuestamente Tenía que ser Parecida a esta De banda Gordon Dillon Blue Spark Y en la Tiene una Banda Waton White Hen Una blanca Con un Con un Este Con ese color Rosadito Que borrea Toda la flor Muy linda Seguimos Una banda Cerulia Bueno Tenemos También Parte De la Familia De la Banda Las Aranches También Las aranches Nosotros No las Le damos Borrillo Porque nunca Conocíamos Que eran Aranches Ahora Se están Poniendo De moda Todas Las plantas Y Están Están En Los paquetes De ventas Que uno Va A los Grandes Vendedores Tienen Esto Pero Son Más Difícil Porque Hay que Saber Cultivar No es difícil Pero hay que Saber Cultivar Aranches Dice Anamensis Seguimos El otro Con otro Aranches Acá tenemos Aranches Mangayes No sé Quien tiene Algún Aranches Le gusta Están pidiendo Muchos Aranches Últimamente Y no Y no No hay No hay La cantidad Suficiente Porque No se han Producido En gran escala Seguimos Y este También Aranches Aranches Coichó Aranches Silvia Cosenta Esta es la Mocara Y aparentemente Este El resultado Es muy bueno Por una banda Muy rústica Si bien las flores No son grandes Grandes Pero producen En gran cantidad Y florece Una y dos veces Al año ¿A dónde? ¿La Mocara? Si Las tuyas son grandes Bueno Acá tenemos Una persona Que tiene Unas bandas Y entre ellas La Mocara Ahora se está Trabajando mucho En los libros de Mocara Y la Biblia de Mocara Este A ver dónde hay La Mocara ¿Vamos acá? Este Bueno Tenía Una Una planta Chica Mocara Sallam Por Don Por Bueno Este es lo de La particularidad Que tiene Que Le gusta Tener Un vaso Que nos permita Un riego rápido Que no quede Nada Agua Entre sus raíces Y Aparte Hay que poner Un poquito carbón Lógicamente Elgopol Y piedra Le gusta tener Muchas piedras Seguimos La herida Cuando vimos La herida ¿Es una herida? Si es una herida ¿Dónde está la herida? Bueno Esta Es la herida Flamelata La que está allá Acá tiene la frucita Este lo digo Entonces Son bandasias Claro son bandasias Y fíjese Una banda chica Ya tiene un hijo Cuando yo le decía Que se producen rápido Se producen rápido Y el color Así como ve el color Es la que saca Ya tiene un hijo Y esto Sigue creciendo Penalmente Hay que sacarlo No Qué gran dilema Qué gran dilema Qué gran dilema No Pero se va a decir Al tipo Matos No se hace Sí Con muchos hijos Y bueno Y él va a tener Más flores Sí Exacto Aparte la planta Es chica Y ya floreció ¿Eh? Ya floreció Ya floreció Varias veces Varias veces Ya floreció Esto es la nueva genética Bandas chicas Y con flores rápidas En la medida Que cuando empiezan A ver En el mundo Ustedes por ahí Van a ir Leyendo Van a ver Ah esto me hablaron Claro Acá están El secreto De la nueva La falcatum También Y la Crassifolium También Son todos Hay vidas Que están Son plantas Que se vienen Ahora Que la gente Que le gusta Una vez que Lo ve en flor Una planta en flor A toda la gente Le gustan Estas flores chicas Que son muy vistosas De varios colores ¿Lo vimos? La olepiana La tinte El venera Esas dos Lo tuvimos ya Y para la venta Las dos Porque Salen así Sale la La vara Flore Cuando hablamos hoy De esta Creo que era Que le decían Sí Así Es la floración Es inmensa Un color fuerte Y una combinación Muy 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 linda Esto viene Del año 1839 Y de 1872 La inscripción Se llevó En esos años Seguimos Bueno La herida Con banda La herida Con banda Ahí tenemos Ya Más Más cruces Christeara René Guerrero Aerobanda Aerino Banda Aerides Con banda ¿No es cierto? El color que lo vemos Aeride Carlin Rave Después tenemos Aerobanda Vein Pin Este Es el mundo De los híbridos ¿No es cierto? Y están buenos Porque realmente Los colores son Son muy interesantes ¿Seguimos? Bueno La herida Es Push Lemon Cream Doe Eso también Hay El año pasado Porque tuvimos A paraventa Los dos La dos Aerobanda Especie Íbida ¿No es cierto? Y el color Las flores no son grandes Pero La combinación Del color Del híbrido Es fantástica ¿No es cierto? La blanca Y como la La que está A la derecha Que tiene Un rosa Pálido Con un centro Vanillo Con pinta Marrón Seguimos La richostile Colestile La tenemos acá Esa es la richostile ¿Se acuerdan? Que hablamos Esa es la richostile Colestile Esa es la tuya ¿Este es real o no? ¿Bueno? 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 Este Este es Una perfección Sonia Hay dos híbridos primarios La Falciata Porte Seyata Alba Es Una Es un espectáculo Y como decimos Mirá como se forma La cantidad De 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 planta Es Fantástico Fantástico La verdad que Está bueno Y esta Esta es Una banda de Fernando Que le pedí que trajera Porque Es una belleza Esta es una belleza Y Y la planta Es chiquita Y Y ya Y ya tuvo Su guerra Porque perdió Sí Tiene cinco años ¿Eh? Tiene cinco años Cinco años Si alguien le saca algo Y le agarró un frío Y le perdió Perdió una Pero se Sigó en la lucha Ay que suerte Que te quedó La verdad que Por eso Alguien Tiene que llegar A ser presidente Cuando tenga Otra vez No otra vez Porque esa la puede Sogear Y la verdad que No estaría mal Que Una Si alguien Le saca algo Muy bonita Esa también Ese color Esa tiene La cerulia Y Fijate que la banda Si bien tiene cinco años La La vara flor Que tira Y de flores Grande ¿No? Perdón Roberto ¿Sí? No, no, no Era una chance Tenía un primer premio Jorge González Un premio Fernando Saavedra Fernando Saavedra Bueno Eso Ustedes son todos Ustedes son todos Los que van a Van a votar Después nos votamos Como presidente No hay problema A ver Seguimos un poquito más Y vamos a tomar un cafecito Vamos a ver si terminamos La Richo Banda O sea Richo Chile Por banda Richo Chile Por banda Azule Vasco Chile Renguim Vasco Chile Vasco Chile Por acá había una Vasco Chile ¿Quién es que eres? Vos estabas viendo el amarillo Esta Acá está Esta la Vasco Chile ¿Te acuerdas que estamos mirando acá? Pero Es amarilla Es decir que Es un híbrido Por ahí está También Bueno Seguimos con Richo Chile Este Herber Bueno La Colmarie La Colmarie Sí Es muy linda Sí La que está Mía a la derecha La color oscura También van a Los tiris Colmarie Esa también Mía De este nivel Seguimos La Santillana Por sí Una de las Una de las Gran belleza Seguimos También ya Ahí dice Ascosenda Parión Por banda Sanderiana ¿No? Pasá la banda Para acá otra vez Para atrás Para atrás Para que ustedes puedan observar Cómo está el híbrido Ahora pasamos A lo que es el híbrido Este Claro ¿Qué conserva? Con un distinto color Si tiene Claro Mantiene Y la parte de arriba Es otro color Pero En esa Gama De De Sanderiana Por Algún otro Hay una infinidad Digamos Y esto Que es una También una especie Seguimos Acá está la banda De De Fernando Seguimos La Rothschildiana Y ya es una banda Muy muy linda 1931 Seguimos Y esta es la Rothschildiana Intense Esta banda Es el deseo De todo Lo que quiere Tener una banda Porque realmente Es la círcula Es un rojo Intenso Brillante Azul Perdón Es azul Intenso Brillante Parece una Abeja Que está En el Sí Y Y es complicado Es complicada Conseguirla Pero Hay disponibilidad De eso Lógicamente Seguimos Esta banda Lufthild Red por banda Ceruria Como vemos Que la banda Ceruria También Van en los colores De la zona Rosa Seguimos Bueno acá Tenemos La Sanderiana Variar Alba De la Sanderiana Variar Alba Van a ser Todo Los otros Híbridos Dice Banda Fuyiyama Por banda Charlie Clark Banda Ras Glitriar Que es todo Amarillo Y que tiene Teno El color Más claro En la parte Superior Seguimos Van a juntar Algo Por Cananshá y Gol Todo esto Tienen Esa especie Que vimos Nosotros De Lisoniana Segura Van a echarle Gol Canante Barriar Ras Y Gol Amarilla Seguimos Bueno Ese también Igual que Seguimos Seguimos Por las Seguras La Redantera La Redantera Que más de uno Sobre ustedes Tienen una Redantera La Redantera Stray 1880 Son todo Especies La Filipinensis 1937 La Mona Chica 1915 Alguna de esas Tenemos Seguramente Nos faltaría La Filipinense La Stray Que por ahí La Filipinense Por ahí se consigue Seguimos La Richo Banda Ahí está Redantera Cocina Luz Ya está La Redantera Cocina La Redantera Hinchos Tiana De 1891 De 1891 Seguimos Seguimos La Redantera Stray Es el ritmo Bueno Acá tenemos Otra Bandácea Araelia Adorata Crudo Chicrogloti Filipinense Este es Este es una Este es una Este es una Banda Bandácea También Que es Fantástico Como el Chicroloti Facial Pero el Filipinense Es muy lindo El color Es un color Oscuro Que Que es muy Muy apreciado Para los Cultivadores Seguimos Bueno Acá vamos Un poquito Acá Este Son Un Arquillario Del Hawái Que está Este Que está Este Marcelo Me parece que Está allá Con las bandas Marcelo Mostrando las bandas Él cuando Estaba allá En su viaje En Singapur Tenemos La derecha De Tailandia Y Estados Unidos Estaba La de Tailandia Es la Que está A mi derecha Para ver Lo que es Un Es un Es un Uno Un Una gran Claro Uno Uno pasea Por ese lugar Y se queda loco Seguimos Bueno Hasta ahí cortamos Después seguimos Esta parte Que va a estar Le invitamos A tomar un cafecito Algunos Concepciones Ya lo tenemos Algunos Conceptos De que Cada uno En el tema De aquellos Que tienen Banda Tienen ya Un esquema De trabajo El primer requerimiento Es el tema De la iluminación En la banda De por sí Las bandas Necesitan Estar Muy bien Iluminada Es decir Generalmente Que le dé El sol De la mañana O de la tarde Pero quiere sol Si no tengo Lugar Para iluminación Buscaré Cómo iluminarlo Yo creo que hay Unos led Que vienen ahora Para la planta Que uno lo enchufa Lo ponen arriba Y es la experiencia Que da Los chicos Que nos enseñan A fumar marihuana Ahora Hacen esa planta Ahí te le ponen arriba Hacen un proceso rápido Y rápidamente Tiran la flor La En mi casa Hay un lugar Que los venden Entonces ¿Qué? ¿La marihuana La fumación Tienen plantas Ahí Entonces De todas maneras Está utilizado No sé Ocho plantas Pueden tener Acá utilizamos Cualquier cosa Acá en este país Que utilizamos Cualquier cosa Fue una red antiga Pero ¿Qué va a ser? Es decir Dale la luminosidad Necesaria ¿Por qué? Porque No me va A florecer Porque ellos Necesitan Luz Pero no le puedo Poner una luz Este No le puedo poner Una luz Este No le puedo Tener la luz Plenamente arriba No sé ¿Por qué? Porque me van a quemar Las hojas Acá Acá Esta banda Que después vamos a hablar Una excelente banda Una excelente plata Evidentemente le agarró El sol Agarró el sol Entonces va Y va produciendo eso Le va quemando la hoja Y uno no se da cuenta Porque cree que La banda por ahí En el guerrero Justo en el lugar Donde le puse Entra un rayo solar Y con el tiempo Va quemando La hoja Y cómo hago Si yo No tengo lugar Tengo mucho sol Bueno A las plantas A las bandas Hay que Hay que Atenitar Dale el clima Dale el clima Necesario Te voy a utilizar A vos Para Nosotros vamos a sacar Nuestra banda Vamos a sacar Nuestra banda Para que tenga más sol ¿Por qué? Porque está verde Está linda Así no me va a florecer Y si yo lo saco así ¿Qué pasa? El sol El sol Este El sol me va a quemar Y la planta Para ir para atrás Entonces Inicialmente Tenemos acá Cualquier cosa Le piden a Jorge Mucha barba de viejo Le ponemos así Y lo vamos tapando Y esta Porque Jorge es viejo La barba de Jorge Es Solo la barba Es buenísima Entonces Esto me va a proteger No solo para Para el sol Que no me queme la soja Para sacar Aquellas tantas Que tenemos Lugar oscuros Aquellas que no tienen La planta En que le den más Iluminosidad No le va a florecer Se van a poner Linda a verle Cada vez más hoja Linda Y vas Qué linda está mi planta Pero no le florece Le falta iluminación Pero no lo puedo sacar Así de rápido Tengo que ir aquí Matándole con el tiempo Esa banda que está afuera Y se aclimata el clima Va a soportar más El sol directo Pero Lógicamente Que no me dé el sol Del mediodía No me dé el sol Del mediodía Porque me va a matar La planta Y acuérdense Que hace mucho calor Por eso Tenemos que tener Y sí Pero bueno Hay que buscar El equilibrio Aquellos Aquellos que tienen Debajo de un árbol Que está buenísimo Pero ¿Qué pasa? No tengo iluminación Buena iluminación Por ahí los pongo Y no tienen Muchos corrientes De aire También necesito eso Eso es fundamental Número uno Una buena iluminación Ahora Yo lo tengo Sí Colocó Yo lo saco Y lo voy Acomodando Puedo ponerle más Y después lo voy sacando Con el tiempo Más barba del hijo Esto Me va a proteger No solo en el verano Sino en el frío También protege Las barbas Por eso es que Los viejos Para eso servimos Para proteger Entonces Ellos lo ponen arriba Y le protege Del frío Y en el verano Le protege Del sol De la exageración Temperatura Dijimos la temperatura Entre 15 Y 30 grados Eso Es relativo ¿Por qué? Porque acá a lo mejor Tenemos algunos días Que nos dan Como hoy Que nos dan Una temperatura baja Que nos dieron Todo el país Casi todo baja Y lógicamente Las plantas sufren Pero No se van a morir Lógicamente Que si uno Lo está acostumbrando A que esté en un rivero Y para el invierno Lo tengo más protegido Y tengo Tengo esa posibilidad De tener Calefacción Tener un ventilador Tener Un vaporizador Que me tire humedad Que me dé la humedad Necesito humedad Como planta Necesito tener Entre Entre 50 Entre 40 y 50 grados Mínimo O si no lo generamos Cada uno Ustedes saben Cómo generar humedad Tengo Una fuente Una fuente de agua Le tiro Con el Montorcito Que tire el agua Para arriba Y genero Microclima Pongo otras plantas Alrededor secas No sé Todo aquello Que tenga Mucha humedad Una bromelia No sé Siempre hablamos De urbano y orquídea Uno le necesita Del otro Y Lógicamente Lo vamos poniendo En ese lugar Que me dé Que me dé Mucha humedad Esa humedad Si no la tengo En el lugar Busco un lugar Donde yo tengo Mi banda Que sea el lugar Más húmedo Otra cosa El riego Esta es una Cuestión fundamental Yo le voy a decir Lo que Me enseñaron A mí también Aprendí Y lo reconfirme En muchas reuniones Con 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 gente Que sí Produce banda Es importante Tener Las raíces Siempre Húmedas ¿No es cierto? Hacemos un Plancito De riego Un plan De fertilización Y un plan Un plan Vamos a decir Para no ser otra cosa Para la protección De las plantas En eso Vamos a incluir Vamos a regar Tenemos que regar En el verano Hasta tres veces Por día Y una vez En la semana Que nos queda mal Agarramos el agua De lluvia Ponemos acá Y le ponemos A la banda ¿No? Regamos Exclusivamente Las raíces Acuérdense Las raíces Tenemos que regar Que yo le tiro A toda la planta Perfecto ¿Por qué? Porque hace calor Después Porque cuando Le tiramos A la soja Entran las axilas Y en la axila Ella queda Sin Y después ¿Qué viene? Es probable Que venga A lo mejor Viene esto acá A lo mejor Que está muy linda Esta banda ¿No es cierto? Aparece en mente Tiene hongos ¿No es cierto? Entonces esto Tenemos que tratarlo Y eso es seguramente Porque Cuando hay mucha lluvia Se acumula Y se acumula La sociedad Una vez al año A las bandas Le tengo que hacer Una higiene general Yo soy sopo Que usamos Para sacar Las cositas ¿Eh? Le metemos En cada axila De cada De cada hoja Y la vamos limpiando El tiempo no da Porque estamos Medio apurados Pero Esto sería Uno De las cosas Que tenemos que hacer En ese plan Anual Que tenemos que hacer ¿Cuándo lo hacemos? En los días más fríos Ahora en el invierno Que no tenemos nada que hacer Bendita Bendita Que te vamos a dar Una caricia Pero ¿Y con qué lo limpiamos? ¿Y con el hisopo además? Con Con agua ¿No es cierto? O secamos todo Con el hisopo Lo secamos todo Porque hay suciedad adentro Hay que limpiarlo No hay que regar Yo digo Lo que es Ustedes cada uno Después nos diga Que cada uno Vayan aplicando Los conocimientos que tienen Sobre Cuidado la banda Y le va bien Y le florecen Jorge A su mamá Decir No ¿Qué me decís? ¿Eh? ¿Qué me decís? Si yo no uso nada ¿O qué me decís? Sí Porque a lo mejor Tiene un microclima A lo mejor Él no necesita regar todo Tira en el piso agua Mantengo la humedad Tiramos en el vivero En los ladrillos Que tenemos en el piso Lo tiramos Que mantenga la humedad Va a humedad para regar Y se mantiene la humedad Y las raíces Las raíces tienen que estar Siempre verdes Yo cuando Riego eso Tiene que estar verde Yo riego esto A ver Cuando tenemos tenemos que regarlo el tener las raíces verdes ¿por qué? el secreto el secreto el secreto el secreto no se enojen no se enojen estamos aprendiendo estamos en una clase no quiero ponerme verde después acá nos transformamos lo ven y viene lo ponemos así miren como va creyendo el color este es el color que tiene que tener mis raíces mis raíces tienen que estar así verdoso bueno entonces eso es el riego que tenemos que dar durante el verano y en el día a veces hasta 3 meses por día cuando más calor más riego pero el riego es las raíces quiero que me entiendan a la mañana le puedo tirar a todo el conjunto lavanda le puedo tirar con un rociador una espumita así de agua finita que le agrega un poquito a las hojas pero lo más importante son las raíces las raíces le dijimos que la raíz me van a dar humedad me van a dar agua me van a dar este todos los preventivos que tengo para que no me enferme me van a dar las raíces de ahí que es importante hacerlo eso mire y si yo no es mejor que yo lo tenga en un contenedor así y seguramente que si a vos lo pusiste así y te dio un resultado así síguelo así y ella se va a adaptar a este sistema y te va a florecer pero en la parte estética de una banda ¿qué vemos? la banda de Jorge y esta banda lo ponemos así y la banda con las raíces y todo hace un conjunto muy bello ¿no? pero de todas maneras esto también una parte de hacerlo sirve sirve si a mí me da si mi planta está así y tiene mira tiene raíces tiene raíces muy lindas está muy bien cuidado y una vez a la semana de ese riego que vamos a hacer o una vez cada 10 días tenemos el tacho de casa con agua y lo sumergimos que el agua de las raíces tomen a eso le ponemos la mitad de agua le ponemos las raíces así paradita en la planta y ella va ustedes cuando ponen adentro van a empezar se van a hidratar va a tener este burbuja 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 y eso quiere decir que se está hidratando está contento déjale media hora si hace más calor déjale 40 minutos una vez cada 10 días y en esa oportunidad que estamos haciendo eso le vamos a poner algo para que coman un poquito de fertilizante y ya vamos ya que hablando de fertilizante ¿qué usamos para fertilizar? algunos no usan nada algunos le dicen bueno adecuate a lo que yo tengo y esto lo único que a mí me alcanza es para cortar la banana hervir y haciendo un poquito de juguito con él el agua del arroz y todo eso que siempre escuchamos y ahora hasta hervir una zapatilla a sacar el jugo y ponerlo también sirve todo eso que vemos en internet hoy hay un montón de cosas de sí sí porque el chimpín lo ponía así la planta casi le florecía y bueno hasta que yo pruebe si te da resultado ponelo si no seguía haciendo como lo hacía siempre la fertilización generalmente la banda la sparenosis y los y los pafios no tienen sueguro entonces hay que darle a comer y ellos son le gusta fertilización no exageración no le voy a dar un 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 riego intensivo con fertilizante uso un triple 20 cada 10 días le pongo en ese en este balde de agua que le voy a poner y le pongo no sé si el fabricante le dice poner un milímetro de agua o 10 milímetros de fertilizante en un litro de agua le pongo un milímetro toda la semana le pongo un milímetro y ahí le riego eso y con el agua que me sobra le tiro al resto de mis plantas que sirve agua también importante el agua tiene que ser lo más pura posible si tenemos agua lluvia excelente si no tenemos agua lluvia y agua de la canilla le dejamos 24 48 o dejamos un tacho que se va del cloro después lo usamos y hay lugares acá que el agua es pesada hay lugares donde el agua es muy pesada y la banda se va para atrás no solo la banda todas las plantas busquemos el equilibrio busquemos cómo hacerlo si podemos buscar agua de otro lado y tener los bidones para sumergirlo y para hacer eso también ¿qué época lo fertiliza todo el año o todo el año? banda para no si el pafio es conveniente fertilizarlo una vez cada 10 días pero fertilización suave no muchas ¿no es cierto? durante todo el año incluso cuando está así con así cuando está con flor hay que seguir fertilizando porque no es porque está sin flor ella no ella no sigue comiendo no tiene sedogulo ¿cuál es decir? hablamos si no tengo sedogulo ¿cómo tengo que comer? tengo mi raíz nada más y yo chupo todo lo que puedo chupar pero no me da para tenerlo recordarlo para tanto tiempo por eso dice que hay que tener sostenimiento en la fertilización triple 20 o lo que sea cualquiera manejen el experienciante que quieran y una del triple 20 de equilibrio y una a la cuarta le hago uno de floración lo vamos teniendo así en el medio le queremos poner un poquito de de humo de lombriz o ponemos un poquito de humo de lombriz en el agua y que ahí chupen también eso le gusta a ellos a ellos les gustan acuérdense siempre que el secreto de las bandas son las raíces el resto viene solo por descartación viene solo iluminación ventilación riego tiene que ser espectacular y también la humedad si cuando uno hace compost para la huerta cuando hace compost sale un agua esa agua también sirve 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 para poner eso lo ponemos en el recipiente a ver, todo eso ustedes lo van manejando pero acuérdense que tiene una banda una banda, bueno hoy sale entre 45 y 55 mil pesos antes de ir antes de ir a hacer algún experimento con banda hagamos con otro tipo de orquídea porque la banda después nos va a costar, si erramos lo lastimamos y no tenemos que lastimar todo lo que yo le digo a ustedes es lo que más o menos empleamos es lo que tenemos conocimiento para todo esto ustedes si están tienen un plancito háganlo siempre lo que están haciendo aislación ya sabemos por ahí está la banda en un lugar en una esquina así y lógicamente ¿qué le pasa a mi banda? y sí tiene que tener un corriente un poquito de aire porque si no en el primero cuando está pongo el ventilador que le tire aire y esto le viene a todo bien y genera todo ese remover todo ese aire puro que está ¿por qué? ¿qué pasa si yo le dejo con esa temperatura y le dejo ¿quién viene? las cochinillas los cálcaros todos los amigos están esperando y se hacen una fiesta cuando nos damos cuenta tenemos lleno de la cochinilla y eso eso es lo que nos va a provocar después problemas porque en ese encierro y en ese calor que le estamos dando en exceso porque en el verano no hay mucho calor en verano tenemos que prender el ventilador si no tengo ventilador saco de afuera ¿cierto? siempre siempre respetando todas estas cosas por eso hablamos del plan un plan de riesgo un plancito es decir así anotado en un papelito mirá porque después primero lo hacemos después ya ni le damos bolillas total la banda va ya así la planta ya ya va a florecer después pasa y nos florece y después las hojas están verdes y no le cambiamos lugar porque es muy verde no las hojas tienen que estar verdes porque está marido y se va a morir bueno cuando la hoja se cae entre las bandas y que algo estamos haciendo mal o me falta seguramente me falta un buen riego me falta cambiar el lugar que tenga más aire porque esto cuando empieza a haber problemas es ahí donde estamos nosotros para auxiliar tenemos que darle los elementos si nosotros hacemos todo eso no vamos a tener cochinilla mosca blanca arañuela todos los amigos y otras cosas más que vamos a ver ahora eso una buena prevención me va a dar esa planta elegante fuerte y va a resistir todo el embate de cochinilla de todos los visitantes raros que tenemos además tenemos elementos para usarle eso cada uno tiene cómo combatir una cochinilla bueno le ponemos un poquito de detergente con un poquito de alcohol con un poquito de tal de bueno a ver te ponemos vamos a botar y ahí vamos haciendo y lo vamos combatiendo con eso podemos combatir si nosotros combatimos eso es importante y acuérdense en cada cambio de estación pasarle un esto es importante uno no le da bolilla hacer una buena protección si nosotros tenemos a las plantas protegidas no vamos a tener problemas vamos a tener con las plantas de Jorge mirá como está está resonante no le falta nada a lo mejor falta que nos acompañe cada uno a nuestra casa casumín un antihongo este no a ver no sea la marca no importa un antihongo a las plantas en cada periodo de estación antihongo cuando viene esa lluvia que nos terminaba mal y me agarró los muchos días de lluvia antihongo protección entonces seguramente que que a esta a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor antihongo ¿vos le tiraste el antihongo? ¿sí? sí y con esas manchas aparecieron hace tres meses cuatro meses le hice dos o tres aplicaciones de casumín sí ¿no? quedaron ah quedaron ahí quedaron bueno seguí un poquito más hasta y después cambiar un poquito el cambiarle por otro producto ¿viste? hay que cambiarlo no solo el mismo porque se hace una fumigación le das todas las sojas las raíces todo cuando hacemos esto eso es importante la babosa la chanqueta no hay que hay que comprar y eso porque tenemos el vivero sucio seguramente si uno tiene siempre hay para para combatir eso hay elementos babosa y caracol eso es fácil combatirlo y aparte tenemos que tener el lugar que tenemos sí acerrina hay unas cosas esas que se colocan y se van bueno acá tenemos dice hongo e insecto dice fusario oxiporum ¿qué pasa con el fusario oxiporum? es un hongo y es este hongo es el que mata todas las bandas ¿por qué? porque esto uno no lo ve cuando viene cuando está esto viene cuando no le tenemos en condiciones el lugar donde están las bandas ¿por qué? se deterioran tenemos cochinillas tenemos todo y el hongo le dice mira que lindo acá está fácil la cosa vamos a entrar ¿por dónde entro? y entran por las raíces por las raíces secas por las raíces que están secas ella ingresa y toma un sentido ascendente dentro de las raíces se van para arriba entonces van quedándose amarillas y se caen las hojas quedándose amarillas y se caen las hojas y uno no sabe ¿qué? ¿qué pasa? ¿se le cae la hoja? ¿le tiro más agua? ¿qué le hago? eso es un hongo que va proliferando de abajo para arriba el fusarium oxiporio o fusarium de la corona es un hongo sintético que hicieron para luchar contra la producción de hojas de coca ¿se acuerda cuando escuchamos? sí para producir la nada iban los aviones le tiraban no pulverizaban las zonas donde estaban plantados eso fue en el año 1960 de ahí viene este insecto de este hongo del laboratorio sí producían se secaban mataban las plantas pero también mataban todo lo que había alrededor incluso se habla hasta que la gente que vivía en la zona tenía mucha enfermedad en la administración Clinton se suspendió todas esas actividades que hacían para con el fin de que de que no se plante más hojas de coca ahí lo tenemos en Hawái tenemos problemas en Colombia tenemos problemas en Venezuela todo en Centroamérica hicieron esa fumigación y ahí esa fumigación mató muchas plantas de banana son muy grandes productores de banana en esa zona y las plantas morían 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 hasta que se nos cuenta por qué venía la cosa y esto este hongo hay un montón de hongo pero lo que afecta a nosotros es este también es el hongo que se da también se da en las frutas ¿no es cierto? también se da en los tomates eso penetra para adentro y si no no actúa a tiempo la banda se mueve ¿se puede hacer algo? sí se puede hacer algo cuando vemos eso limpiamos bien las bandas exclusivamente las bandas secas las raíces secas cortamos todas las raíces secas preparamos antihongo un mes con un tipo antihongo otro mes con otro tipo de antihongo agarramos agarramos la planta agarramos la planta esta es la planta es cierto que ingresó por acá que ingresaron por las raíces ¿qué dijimos? como tenía un sentido ascendente entra por abajo y va consumiendo todo toda la salve de todas las hojas van matando se van cayendo entonces para hacer el proceso de tratar no es una cosa fácil no lo va a solucionar de un día para otro tres, cuatro meses y vamos a ver si se da o no se da le tiramos antihongo pero la planta tiene que conernos así lo colgamos al revés lo colgamos al revés entonces como ya tiene un sentido ascendente se va diciendo y que le tiramos el antihongo no es fácil porque acuérdense que seguramente cuando nosotros nos demos cuenta yo perdí unas cuantas sopas y esto lo hacemos tres meses tres meses el primer mes cada diez días cada diez días una aplicación de antihongo le hacemos la aplicación de antihongo y lo dejamos así lo único que tenemos que hacer es en un rociador le ponemos agua con este para regarlo y para protegerlo ¿no es cierto? agua con suero el suero que usan los seres humanos cuando estamos ese suero le ponemos diez centímetros del suero para completar el litro de agua agua pura y con eso le vamos regando ese va regando hacemos un riego una vez semanalmente así de esa manera y lo dejamos cuando me empiezo a salir por acá algo verde alguna anastasia y no avanzó más no me cayó más la soja quiere decir que estamos entrando en el periodo de atajar la enfermedad ¿no? y después de ello después de ello cuando yo vea que ya me salió una nueva raíz o que sea un hijito eso quiere decir que estamos triunfando cuando vemos que eso se normalizó que no cayó más que la planta está verde le volvemos a su espacio normal esto es un hongo que a veces tenemos en el orquidario plantas de bandas que vemos que se va que le tío esto y sigue cayendo la hoja prueben de esa manera no es nada difícil pero hay que tener constancia ¿cómo? ¿hace contagio en las otras plantas de orquidia? mira esto exclusivamente se da en las bandas se da en las bandas porque le entra por los canales de las raíces ¿y hay que retirarlas del otro del grupo? sí sí por supuesto generalmente esta va a la parte sanitaria donde tenemos todos los que están enfermos bueno entonces hasta ahí estamos ahora tenemos otro tema que es el trips el famoso trip ustedes se van a escuchar ustedes escucharon más de lo que son acá están en el proceso de cuando participan en los eventos de cada año y vienen las plantas para exposición y ven una planta una banderinda y con una jola flor con trip y a veces uno decía ¿cómo me va a sacar una planta? es la única que tengo control están dos hojas marchicadas así y está con esa enfermedad y no tiene trip no puede tenerlo pero ¿cómo no va a sacar la exposición? y hay que sacarlo ¿saben por qué hay que sacarlo? porque esta se desarrolla muy rápidamente vamos a pasar si llegamos a esta parte bueno ahí tenemos los tips estos son un animalito que mide entre 1 y 5 milímetros es decir que nosotros a simple vista no vamos a poder ver tenemos que ir con la ayuda de memoria mirarla así y ahí vamos a ver el bichito que está sobre todo se ubica en la zona de la vara floral entonces nosotros cuando está en vara floral no sé quién me decía estoy ahí rogando que que salga que florezca que salga bueno hay que fijarse siempre así ¿no es cierto? que no esté el trip porque uno no se da cuenta cuando viene el trip pero sí si tenemos la banda con cochinilla que nos le damos bolilla que nos hicimos un plancito de todas esas cosas y esto es parte de la cosa entonces esto viene y se pone en la arriba del pintor lo que va a estar por salir vamos a ver una cosita rara pero no lo vamos a ver si no lo vemos con la lupa entonces esto tenemos que combatirlo también con antihongo le tiramos un antihongo le cocinó con un con un cotonete eso para limitarse los oídos le ponemos un porno muy chiquitito y le vamos limpiando despacito para que ese bicho no se venga porque ¿cuál es el problema? es uno de los insectos que más se desarrolla rápidamente cuando vos encontrás una hoja así tenés que sacarlo desde el resto de las plantas que tengas ¿la trampa amarilla? también esa trampa amarilla se usa hay una buena adaptación sí eso se usa pero algún bactericida cualquiera de eso todo esto que dice todo esto todo sirve ¿no? pero la cuestión es combatirlo una vez que lo vamos a combatir una vez que está en la hoja lo cortamos la barra ¿no? me parece que la hoja el corte tenemos que cortar la barra acá no puede salir esa planta si nos dejamos acá esa barra plural y sí ¿no? está sufriendo está sufriendo bueno creo que a ver que nos queda seguimos bueno ahí estaban los hácaros ahí están las cochinillas como vimos eso hay que combatirlo eso no puede haber donde hay una banda estamos refiriendo una banda y seguíamos un poquito bueno esto esto está cuando lo vemos así nos ponemos tristes porque lamentablemente la tenemos que combatir las cochinillas hay que combatir las cochinillas sinónimo de que tenemos el lugar no adecuado para nuestra planta hay algo que fallamos exceso de calor no tiene humedad todo eso provoca que se desarrollen muchos tipos de insectos seguimos bueno este es el típico lugar donde tiene que cómo viven cómo viven algunos porquileros las bandas es decir abajo no vemos nada vemos un poquito de césped aparentemente con piedra pero todo colgado y que tiene iluminación el color de las varas florecen verdes pero más que verde amarilla y eso van a florecer todo porque si este tipo que tiene toda esa banda no vende corte de flores de banda se va a morir si no le por ese a ver un poquito bueno ahí tenemos nosotros podemos tener no será la banda de la de corte pero pero es parecida seguimos y acá viste como lo tienen a las bandas y a las bandas tere las bandas y las bandas tere juntos que hicimos ahí ahí en un árbol le pusieron una protección y como crecen las bandas tere quien me preguntara las bandas tere fijate como crecen las bandas y ahí florecen los dos y conviven seguimos bueno este señor es Carlos y Susana de Mar del Plata quería traer a colación porque el Mar del Plata no tiene ni una condición que le favorezca para bandas es terrible pero fíjese esta familia seguimos este es el vivero ese es el vivero tiene media sombra y todo pero tiene sol directo sol seguimos mirá al del vivero vamos al vivero para atrás ese ah bueno ese es un viverito común es decir tiene a ver debe ser tres por cuatro más o menos esa pero tiene bandas y la floración que ellos tienen lo tienen porque no es ahí está mirá en que lo tienen en canasto ahí tiene el rigo el rigo tiene arriba bueno seguimos mirá la floración que tiene el Mar del Plata seguimos y tenemos distintos tipos y tiene también la barba de joque la barba de joque está en todos lados el Prata Mar del Plata me parece que el plato y el dolor de yo seguimos bueno tenemos una flor de banda al final y creo que le agradecemos haberle prestado atención esperemos que algunas de las recomendaciones que hicimos lo hayan salido bien sí 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 esa aquí ya otra a ver cuál es la banda esa esa eso se ha lastimado seguramente yo te digo en este caso se ha lastimado generalmente por ahí es así es normal que esto ocurra siempre y cuando no afecta a la banda esto va a florecer y todo de hecho que esta floreció acá tiene el vestido de la barra floral sí otra otra pregunta yo le quiero preguntar de hoy que lo llamo sí yo tengo una banda que está en una maceta la compré así en maceta con mucha mucha piedra solamente piedra pero no me gusta verla así como está porque la noto como la planta está linda digamos de este pedazo así para arriba está linda pero este pedazo así para abajo está tiene algunas raíces que sobresalen pero muy pocas bueno a ver generalmente la banda ese otro tema que no tuvimos tiempo de explicar ella y la naturaleza están así claro las otras tengo todas así no están así porque la naturaleza está en un árbol y se agarra en un árbol cuando tenemos cerca un árbol a una banda y se queda ella se agarra se prende y no lo vamos a poder sacar después por eso está en forma aérea cuando no la saco sacalo con cuidado ¿en qué tiempo? ahora cuando en el frío a la banda se deja hacer cualquier cosa en el grano le toca la raíz le daña le saca de algún lugar con un sol directo lo quemar entonces uno puede cambiar de contenedor lo único que cuando vienen estos plásticos y le queremos poner en un contenedor no le saquemos el plástico póngale adentro porque ella sufre mucho sufre mucho la planta y por supuesto las raíces se dañan la saco de esa maceta la voy a poner en una casita pero todo así no tenés que romper que te perjudique a las raíces lo menos posible introducirlo en un balde de agua y dejarlo ahí que se afloje bien después despacito lo vas sacando todo sirve pero si te da resultado seguí por eso esto no es matemática a ver igual que la orientación que le vamos a dar a cada banda a ver a quien verá al norte al sur al este depende de cada uno por eso cada lugar que ustedes tienen es diferente al otro se dice que tiene que estar hacia el oeste o al este en ese sector mirando la banda para que se progresca bien pero es relativo todo esto bueno acá hay otra acá ¿qué vamos a hacer con esta? esta Jorge Sofino ofrece voluntariamente hacerte un canje se va a llevar esta banda Jorge tiene 25 años 25 años dice la señora que tiene ¿no? sí ¿y dónde vivió en esta 25? ¿escondida? ¿por ahí no está? ahí ¿así? ¿dónde vive? ¿en qué sector de tu vivero? en el sopa en un lugar que tiene sombra la media sombra pero en este lado tiene un duraznero pero le entra igual el sol de la mañana y de la tarde bueno es motivo de hacer un análisis 25 años parece que muchos muchos años para que nos haya avanzado no acá está un recipiente aquí en un recipiente de cerámica de cerámica la verdad que no está mal la planta pero lógicamente que por la edad es un enano fértil puede ser que salga de acá puede nacer a lo mejor es una especie había que seguir ¿no? no así que y ahora que se quebró no le hace nada no, no se quebró se ve que se cayó pero ponele una guía y acá lo dice y se ve mira acá había que cambiarle el sustrato ponele en otro ponele romper la plantera romper la plantera y ponele a raíz desnuda probá con raíz desnuda donde vos le podés dar agua le podés dar otra cosa más fertilizante para el desarrollo y un lugar en una maceta que no sea chiquita pero una maceta así lo hace falta no estamos vamos que va Gracias por ver el video.